hola amigos de la playa tv un gran saludo para todos ustedes gracias por estar aquí viendo nuestros vídeos miren como carol g presume vacaciones en la playa con fotos en espectacular bikini y sus fans halagan su belleza natural la cantante nos acaba de compartir en sus redes sociales varias fotografías de los momentos más increíbles que está viviendo a la orilla del mar carol g se convirtió en una artista de renombre a nivel internacional pese a su apretada agenda la cantante aprovecha su tiempo libre para escaparse a la playa tal como lo demuestra a través de sus redes sociales en donde comparte fotos de lo mucho que disfruta del mar y descansar bajo el sol en esta ocasión la intérprete de provenza se tomó un breve descanso para gozar de unas vacaciones en las playas la cantante presumió sus curvas con un traje de baño de dos piezas en las fotos carol g deja ver su larga y hermosa cabellera color azul que sin duda hace referencia a una mítica sirena además de que parece combinar con el turquesa del mar que se extiende al fondo de las imágenes yo soy del mar y ustedes fue lo que escribió la cantante junto a las fotografías publicadas a través de su cuenta de instagram y que se volvieron virales en cuestión de segundos los fans halagaron la belleza natural de la cantante incluso algunos de sus seguidores aplaudieron que carol g siempre se muestra sin filtros y presume su cuerpo tal como es con esto me despido bendiciones para todos ustedes suscríbete a nuestro canal la playa tv y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos adiós